¿Usted sabe qué día es hoy? Exactamente Hoy es... ¡Domingo! Ok, ya, recójase que me da un bochorno que me muero Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal Disculpen el eco, pero es que todavía la casita está vacía Solamente tenemos esta silla, una mesa y un florero Ah, y el televisor que está atrás Pero una vez tengamos muebles, ve ya ese eco ¿Desaparece? Mientras tanto, disfrutemos del eco En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video Tenemos otro unboxing ¡Wow! Hace ya un par de semanas atrás, yo diría hace ya como un mes atrás Yo le hice un unboxing que de hecho estaba con mami Y le estuve mostrando algunos productos Y ambas estuvimos enseñándoselos aquí Pero, si usted quiere saber y ver ¿Qué fue lo que me llegó? Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás Trepe las patas Las dos, por favor Y ahora sí, vamos a ver este video En aquella ocasión, al igual que en esta Les estuve mostrando lo que me llegó de Pharmacy Estos productos yo los ordené y yo los compré Así que quiero simplemente pues compartirlos aquí con ustedes Y de paso mostrarles algunas cositas nuevas Que Pharmacy ha integrado pues a su tienda O sea, que se ha integrado también a mi tienda Usted sabe cómo es el asunto Esto yo lo ordené hace aproximadamente una semana Así que se tardó creo que 7 u 8 días en llegar Así es como se ve y me gusta porque siempre Todo, todas las cosas que he ordenado Vienen bien envueltas Empezamos Lo primero que veo aquí son jabones para las manos Y estos los compramos para la casita nueva Porque donde vivimos todavía Pues allí tengo otros que ordené Ordené los de aloe vera y los de tea tree Pero en el mes de julio Ellos sacaron esta nueva colección Que se llama Blood Orange Y yo necesitaba probar estos jabones Así que me pedí unos cuantos Dice que tiene naranja y cúrcuma ¿Qué creen esto me combina? De este me ordené 3 Porque ok, aquí en la casa nosotros tenemos 2 baños Y un medio baño Así que yo necesito jabones en el baño de los otros Que tiene 2 lavamanos Ahí necesito 2 El baño de la visita también tiene 2 lavamanos Ahí necesito 2 más, son 4 En el medio baño necesito 1 Y aquí en la cocina necesito otro Así que necesito tener 6 Para que nadie carezca, nadie sufra Y en esta ocasión volví a pedir los de aloe vera Porque me encantaron Me encantaron las fragancias Me encanta como te deja las manos No solamente te las lava y te las desinfecta Sino que te las dejo suavecita Así que este me gustó un montón Y pues lo pedí otra vez Así es como se ve En esta ocasión me ordené en tamaño pequeño El shampoo de ajo Porque yo estuve en un taller De esos que hacen por Zoom De Pharmacy Que me voló la cabeza Eso fue tan impactante para mí Porque la persona que estaba dando el taller Es una microbióloga Así que ella nos estaba explicando Explicando cada uno de los productos Lo que contiene Y para qué funciona Y pues con este asunto del posparto Yo, pues mira Se me está cayendo el pelo un montón Y lo estoy trabajando Y yo diría que Me está yendo bastante bien Pero ella estaba explicando Que el shampoo de ajo Ayuda Con la caída del cabello Y ayuda a que el cabello se fortalezca Y a que te crezca Y a que mija No se te caiga más nada Así que para probarlo Lo pedí en su tamaño pequeñito Con la intención de que Si me funciona bien Pues eventualmente Lo compro en su tamaño Más grande Y esto Esto era de las cosas Que más emocionada Me tenía Pues de que llegara Toda esta compra Porque necesito Necesito que no se me caiga más nada Y yo sé Yo sé Yo estoy clara Que eso es un proceso normal Que muchas mujeres pasan Una vez dan a luz Así que pues Eso es como que Lo que me tiene De cierto modo tranquila Porque es como que No me voy a quedar toda la vida así Pero en el entretiempo Mientras eso para Pues yo tengo que tratarlo Así que para tratarlo pues Me compré el shampoo de garlic Y me gusta porque dice Que es para todo tipo de cabello Y usted sabe que mi cabello Es bien grasoso Así que yo tengo Muchas expectativas De que me va a funcionar bien Aquí tengo Más jabones de mano Lo siguiente que ordené Fue este bálsamo Y este yo estuve Viendo en la presentación Que les comenté Hace unos minutos Que ayuda para los dolores Y pues A veces a uno Como que cargar Tanto a un muchacho Como que le da un dolor Aquí en el hombro Como que uno no puede Con su vida Pues yo me lo ordené Mire Este contiene Aceites esenciales Tiene mentol Tiene romero Tiene árnica Y simplemente tú Te lo aplicas Espera A que tú sabes Te haga ahí tu efecto Y yo me compré Este que es de doble efecto Así que Yo estoy deseosa Ya de utilizarlo Y si me funciona Créame Que se lo voy a recomendar Porque en la presentación Que ella estaba Ofreciéndonos Ella hablaba Que muchas personas A veces sufren De que la espalda Pues se le tranca O que tiene unos dolores Crónicos Y que este bálsamo Ayuda muchísimo A eso Y o sea Imagínense Usted tiene un dolor De espalda Que usted no pueda Con su vida Y exista un producto Que simplemente Usted se lo aplica Y le ayuda Con ese dolor Y de igual manera Me lo compré En su tamaño pequeño Y si me va bien Con esto Lo compro más grande De hecho También lo compré Para que Josué Lo probara Porque él pues muchas veces Tiene así como Dolorcito en la cadera Mamá Es que después Cuando pare Todo esto Como explota Esto es como Que ya uno No puede más Así que estamos tratando De remediar Esos asuntitos Y ahora sí Un poquito de maquillaje Mamá Porque aquí Esto no se puede perder tiempo Ok Lo primero que les voy a mostrar Es que me ordené Dos pintauñas Pues yo no sé Como ustedes le dicen Más de pintauñas Este es pintura de uñas El primero Que es el más emocionado Que me tiene Es este que está aquí Y este es En la tonalidad Chocolate Y el segundo Que es este que está aquí Que se llama Cremble Es un color nude Bastante clarito Yo siento que este es más Como para las uñas de los pies Yo no sé si a usted le pasa Pero a mí En las uñas de los pies Me gusta utilizar colores claritos Porque si se te guaya Así un poquito Eso ni se nota También me ordené Este lip liner En el tono Número 201 Yo las estuve mostrando En mi Instagram stories Que me apliqué Unos rojos Y me duró Todo el día O sea Yo me apliqué El delineador Después me puse El labial El labial Se desgastó Porque ese día Comimos Bueno Comimos hasta Empanada colombiana Y pues ya usted sabe Que ahí La empanada Se llevó el labial Pero el delineador Lanzaron este producto Yo dije Yo lo tengo que comprar En el día de hoy Yo no tengo ni bronzer Ni rubor Ni tampoco tengo iluminador Tampoco tengo labial Así que vamos a estar probando Este producto Y el lip liner también Vamos a empezar con esto Esta es la Peach Bite Y la caja está súper linda Así es como se ve Realmente la caja es Igualita a la otra Y esto es algo que para serle honesta Me hubiese gustado Que fuese diferente Porque así cuando yo abro Mi gaveta de maquillaje Tengo que abrir el compacto Para saber si es esta O es la otra Miren 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 Esta a diferencia de la otra El rubor es más clarito Es una tonalidad Peach Y el bronceador También es un tono más clarito La paleta 3 en 1 El rubor es más rosadito Queda súper lindo Así que mis expectativas con esta Están bastante elevadas Voy a empezar con el bronceador Está bien bonito Y me gusta porque no es muy cálido Tampoco es muy frío Es como bastante neutral ¿Qué tal? ¿Les gusta? A mí honestamente me gusta Y usted sabe que cuando a mí me gusta algo Yo se lo digo Y si no me gusta También se lo digo Ahora vamos a pasar con el rubor Pero mira para allá Me hubiese encantado Que este rubor tuviese un poquito de brilloteo Porque usted sabe que a mí me gustan los rubores Con brillo Pero el tono está bonito Es bonito Es sutil Yo pienso que le va a favorecer A muchas tonalidades de piel Y ahora Vamos con el iluminador Y yo ni voy a hablar Yo no voy a decir nada Usted mira Ahí usted lo está viendo Usted lo está viendo Yo no tengo que abundar mucho Porque usted mira Lo está observando ahí Esto sí que me encanta Me fascina También de la otra paleta El iluminador está espectacular Y como que mientras más tú lo usas Como que más te gusta Y por último Me voy a poner el lip liner Solito Solo para ver Qué tal Nos va con el color Nuevamente Se los muestro Es en el tono 201 Y me gusta Me gusta como se ve Se ve bonito Se ve bastante neutral Y así solito Usted se lo puede poner Y seguir por ahí andando Son bien cremosos Eso sí Son bien cremositos Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado La verdad es que a mí Me gustaron un montón Mis compras Me gustaron los jabones Tengo muchas expectativas Con el shampoo La paleta está súper linda Y obviamente Los pintaguñas Si usted quiere adquirir Alguno de estos productos Aquí les voy a dejar El link a mi tienda Y si usted quiere ser parte De mi equipo Y empezar a trabajar Desde su casa Les voy a dejar aquí Mi correo electrónico Para que me escriba Me diga Rami Yo quiero ser parte De Farmacy Yo quiero empezar A ganar dinero Estando en mi casita Si usted no se ha suscrito A este canal Muy mal Suscríbase Si es gratis Y es bien fácil Solamente tiene que hacer Clic en el botoncito rojo Que aparece ahí abajo Lo ve Lo ve Lo ve Lo ve Aquí al ladito De los flores Y de paso Activar la campanita De notificaciones Para que si YouTube Lo avise Cada vez que yo Suba un video Que papá Dios Me los cuide Y nos vemos En el siguiente video Bye